1.400 gramos de harina, 300 gramos de azúcar, 4 huevos, 150 mililitros de aceite, 150 mililitros de leche, 20 gramos de gaseosa, mantequilla y chocolate. Elaboración. Hacemos un volcán con la harina y añadimos 3 huevos. Lo removemos con los dedos girando para mezclar, echamos azúcar y leche poco a poco y seguimos mezclando. Añadimos un poco de aceite teniendo en cuenta que puede aportar sabor dependiendo del tipo que sea. Con la masa casi hecha echamos la mantequilla y el impulsor. Una vez hecha la masa la metemos en el frigorífico unas 2 horas. Sacamos la masa y la extendemos con el rodillo para dar forma a las rosquillas. Las metemos al horno precalentado a 180 grados 15 minutos. Preparamos un almíbar con agua y azúcar en un cazo. Batimos una clara a punto de nieve y le vamos añadiendo el almíbar batiéndolo. Fundimos el chocolate al baño María, sacamos del horno las rosquillas y ya solo nos queda completarlas con azúcar o con chocolate. Y listo para comer.